Nos acompaña en esta oportunidad Agustín Ibarguren, es gerente de agronegocios del HiCVC en la Argentina. ¿Cómo estás Agustín? Bienvenido. Bien, muchas gracias. Bueno, ¿cómo marcha esto de estar vinculados con los productores, que es un poco el escenario de la demanda que tienen ustedes, y las herramientas específicas para este sector? Sí, bueno, empezando otro año, de vuelta, un poco ya acomodando después de los meses de enero y febrero, que son más tranquilos. Y bueno, acá, de vuelta, es el reencuentro del banco con los productores, con los vendedores de insumos. Un poco esta muestra es eso, ¿no? Juntarnos, a ver, requiere un trabajo previo junto con los vendedores de insumos, hacer acuerdos principalmente a través de la tarjeta, y venir acá a ofrecerlo ya pensando un poco en la próxima campaña, ¿no? Claro. Bueno, hoy, los productores que están interiorizándose sobre las herramientas que proponen ustedes, ¿con qué se encuentran? ¿Con qué características específicas, digamos? A ver, lo que tenemos para, básicamente, para la próxima campaña es el instrumento que ofrecemos, que más nos demanda el productor, es la tarjeta. Tenemos acuerdos, más de 20 acuerdos con distintas empresas líderes del sector agropecuario, que básicamente lo que buscamos es hacer días libres a tasa cero, es decir, es decir, que el productor, por un periodo de hasta 180 días, paga 0% de interés. Por lo cual, sale a comprar en mayo, junio, y hasta fin de año no paga interés. Y después, tiene la opción de cancelar la tarjeta y, digamos, el valor de la compra, o pagar intereses en ese momento por el periodo hasta que venda y cobre el grano o hasta el periodo que quiera cancelar. Claro. ¿Esto para financiarse específicamente en algún terreno o para adquirir máquinas, herramientas? Estas líneas son más bien para capital de trabajo y aplican tanto para la ganadería como para la agricultura. Si bien los acuerdos son más bien enfocados en lo que es la agricultura, para la ganadería también estamos dando bastante impulso. Hoy hay mayor interés, mayor demanda por la ganadería y por la agricultura también. Principalmente para lo que es líneas de capital de trabajo, es decir, corto plazo. Para lo que es líneas de largo plazo, tenemos las líneas de inversión productiva, que también siguen siendo también muy demandadas, que están hoy a una tasa del 19% hasta cuatro años. Hoy, la verdad que es una tasa bastante atractiva para el productor. Y, bueno, en esta exposición que muchas veces el productor viene a ver maquinaria o hacer algún tipo de inversión, esto viene bien. Seguro. Bueno, ¿y cómo es esto de los acuerdos? Cuando ustedes plantean, digamos, un acuerdo con empresas, en realidad están pensando en el objetivo final que es el beneficio del productor también, ¿no? Y la verdad que es el financiamiento. El productor siempre busca financiamiento, los ciclos en el agro son más largos, el productor tiene que salir a comprar los insumos, siembrar, pulverizar, cosechar, vender y cobrar. Y todo ese periodo es largo, por lo cual, de alguna manera, los bancos en estos años nos hemos acercado mucho junto con los vendedores de insumos. Y a través de eso se han generado este tipo de acuerdos que son beneficiosos. Le sirven al vendedor de insumos para vender más, al banco para financiar más y al productor para financiarse, para lograr algún tipo de financiamiento más competitivo. Claro, seguro. Agustín, ¿y esta radicación del banco en la Argentina, digamos, están llegando destinos nuevos? ¿Cuál es el escenario que tiene? Ah, te cuento un poco. A ver, sí, el banco ya va a cumplir dos años de escalón en la Argentina, es la continuación de lo que fue el Boston durante muchísimos años en la Argentina, el Standard Bank, banco sudafricano, y el banco ICBC, el banco chino más grande del mundo, el banco más grande del mundo. Claro. Básicamente, el banco, el ICBC está buscando no solo financiar los productores, sino también financiar toda la comercialización entre lo que es Argentina y Asia. Y bueno, eso un poco de lo que te había comentado antes, el acuerdo que hoy volvimos a firmar con Expo Agro, que el banco nos hemos vuelto sponsor internacional de Expo Agro. ¿Qué significa eso? Ya el año pasado acompañamos junto a Expo Agro, a empresas argentinas, a la exposición más grande de África, que es la NAMPO, en el mes de mayo, y a varias exposiciones en China durante el mes de octubre del año pasado. Perfecto. Bueno, Agustín, gracias por comentarnos estas novedades y hasta cada momento. Gracias. Bueno, un plazo de año y nos estamos viendo los próximos cuatro días que tenemos por delante. Gracias. Gracias.